Solo en ti veo luz, solo a tu ser me entregué Tú siempre estarás dentro de mí y nada se compara a ti Te quiero oír en mi interior, quiero vivir amándote Tus besos, tu voz, loca pasión, tu cuerpo fundido en mi piel Te amo tanto, cada día más Te quiero tanto, déjame dolar Solo es tu y yo, más llamo el amor Te amo a mi ser, con todo tu ser en mí Noche de amor, dejaste en mí La sensación de verme en ti Soy tan mujer, cuando es así Naturalmente feliz Te amo tanto, cada día más Te quiero tanto, déjame dolar Solo es tu y yo, nos llama el amor Calma mi ser, con todo tu ser en mí Así, así Te espero, te quiero, siempre Siempre estamos juntos Libertad Libertad Cada día más Te quiero tanto, cada día más Te quiero tanto, déjame dolar Solo es tu y yo, nos llama el amor Calma mi ser, con todo tu ser en mí Estás dentro de mí Estás dentro de mí Estás dentro de... ...mí ¡Suscríbete!